Loteca te toca. Esto fue el señor Francisco Rafael Natera, quien es nuestro nuevo ganador del Mega Chance. Y debo decirte que haz tu jugada porque tú también puedes ser un feliz ganador. Y recuerda que para este próximo lunes el Megaloto tiene un total de 45.709.919 pesos que pueden ser tuyos. Te recomiendo que no dejes de hacer esa jugada. También está disponible para ti el Chance Express. Como de costumbre recordarte el Chance Express, doble Chance Express y triple Chance Express, el cual es express cada cinco minutos. Y está hecho para ti porque es a tu tiempo, a tu hora, a toda hora. Juega, gana y cobra al instante. Hoy nos acompañan para certificar la veracidad de este sorteo como notario público la doctora Carmen Vázquez. Por la Lotería Nacional la licenciada Virginia Torres. De la firma de auditores Bedeo la licenciada Yudel Calcántara y del Ministerio de Hacienda la licenciada Sari Mateo. Juga de mano, ahora nosotros continuamos con nuestros sorteos acostumbrados. Y debo decirte que si jugaste el Mega Chance y aceptaste los cinco chances, en cualquier orden ganas 50 millones de pesos más una jipeta Tajo del Año. Atento todo el mundo porque ya vamos a iniciar el sorteo 1105 de Mega Chance. Mucha suerte para recibir los chances de la noche de hoy. Vamos a ver, adelante, en pantalla, la primera tómbola. Bolos en movimiento, usted pendiente con su jugada en la mano porque ya tenemos nuestro primer chance. Ahí está, este es el 66, primer chance 66 de inmediato. Vámonos a recibir el segundo chance del día de hoy. Ahí está, este es el 41, segundo chance 4-1, 41. Tu tercer chance, pulga de mano para recibirlo. Ahí está, este es el 0-0. Este chance es 0-0, tu cuarto chance del día de hoy. Ahí está, este es el 77, cuarto chance 77. 47, quinto y último chance, ya lo tenemos en pantalla. Este es el 47, quinto chance, 47. Muchas felicidades a ti que lo pegaste. Bueno, muchísimas felicidades a todos y cada uno de nuestros ganadores de esta noche. Ha llegado el momento de continuar con el sorteo 686 de la repartidera del Mega Chance. Con más de un millón diario, en premios de mil pesos, donde ganas y aciertas los dos últimos números de tu ticket con la nueva tómbola de la repartidera. Ya desde aquí está todo listo, de inmediato agarra bien esa jugada. Oye, ya ponemos los bolos en movimiento y nos preparamos para recibir ese premio que a ti tanto te gusta. Los bolos ya están en movimiento, tú puedes ser nuestro próximo ganador. Muchísima suerte. Ahí está, es el 35. El número ganador es el 35. Muchas felicidades a ti que la pegaste. Continuamos ahora con el sorteo 4819 de Quimiela Loteca. Recuerda que aparte de Quimiela también puedes hacer tu jugada de pala y tripleta a partir de un solo peso. Visualizamos las tres bolas y ponemos los bolos en movimiento listos para recibir el primer premio Quimiela Loteca. Agarra bien esa jugada y cruza esos deditos que tú puedes ser nuestro próximo ganador, Quimiela Loteca. Ahí está nuestro número, es el 17. El primer premio es el 17. Segundo premio Quimiela Loteca, no te desanimes. ¿A poco sueltas esa jugada? Porque ahí está. Lo tenemos, es el 55. Segundo premio, 55. Tercer y último premio Quimiela Loteca. Ahí está, lo tenemos. Está en tu pantalla, es el 22. Tercer y último premio, 22. Muchas felicidades a todos los aportunados. Continuamos. Y ahora continuamos con nuestro sorteo número 917 de Electra. Juego diario, sencillo y fácil de ganar con bolos del 1 al 31. Donde se extrae un único bolo correspondiente a una sola categoría de premios ofertado por ese juego. Electra. Ganas 25 pesos por cada peso apostado. Ya lo sabes, jugá de mano todo el mundo. Nosotros vamos a poner los bolos en movimiento. Y yo te deseo mucha suerte para recibir el extra del día de hoy. Vamos adelante en pantalla la tómbola. Las bolas en movimiento, jugá de mano pendiente a todo el mundo. Ya tenemos el extra, lo podemos descender. Y ahí está, es el 22, el extra de la noche de hoy. Es el 22. Muchas felicidades a ti que la pegaste. Muchísimas felicidades a todos los ganadores de esta noche. Al momento de que tú confirmes si eres uno de nuestros agraciados. Ya están en pantalla los resultados de esta noche. Ahí visualizas los resultados del Mega Chance que son 66, 41, 00, 77 y 47. En la repartidera del Mega Chance el número ganador es el 35. En Quiniela Loteca en primera el 17, en segunda el 55 y en tercera el 22. Finalmente, el número ganador del extra es el 22. Muchas felicidades a todos los afortunados. Recuerda que puedes seguirnos otra vez. En estos 8 segundos, queremos que nos ayudes a compartir esta transmisión. Gracias por compartir.